Santi, ha pasado de todo en estas semanas. ¿Qué ha pasado según tú? No, pero no puedes tomar agua y hablar. Santi, ha pasado de todo en estas semanas. Ok, ¿qué ha pasado? Pues, por un lado tuvimos dos espacios para encontrarnos con las personas. O sea, la gente que escucha el podcast. Sí, como la gente que se ha ido uniendo a este parche de cosas de internet. Y por otro lado, tenemos ahora como un espacio para mostrar cositas en el espectador. Tú tienes una columna en el espectador. Yo tengo una columna en el espectador. Pero entonces, esos son los titulares. ¿Por dónde arrancamos? A ver, dale la columna primero. La columna. Entonces, ¿se acuerdan que les conté que estaba dando unos talleres con el espectador? Pues de ahí en adelante esa relación se afianza o más. Y ahora tengo una columna de opinión ahí. Ajá. Yo me puse a pensar, si yo publicara en un periódico de años de antigüedad y nombre, como es el espectador, ¿qué quisiera ser? Y una columna de opinión me pareció muy buena opción, porque digamos que uno tiene mucha autonomía de decir lo que quiere decir. Pero además, sentí yo, es un espacio muy chévere para meter cosas multimedia. Por ejemplo, los episodios de cosas de internet. Y es curioso, porque yo siento que muchos periódicos han estado dando ese salto a lo digital y han estado preocupándose por hacer cada vez más cosas multimedia. Pero, curiosamente, los espacios de la columna de opinión, en muchos casos, siguen siendo un texto. Que, no me tomes a mal, la escritura es muy chévere. Pero también yo siento que muchas veces se sigue con la lógica de la columna de opinión impresa para espacios que son digitales. De hecho, yo pedí el favor encarecido que mi columna fuera digital y no impresa, porque sentía que me cortaban mucho las posibilidades. De poner links y ese tipo de cosas. De poner links, de meter videos, de poner audios o GIFs o, no sé, como poder experimentar un poco más con ese formato de opinión. Yo, la verdad, no sé en qué momento ocurrió esa posible transformación de la que estás hablando tú. Porque en mi cabeza, una columna de opinión es exactamente eso. Una columna de texto en la que alguien opina. Y lo que tú estás haciendo no es ni columna ni opinión. En mi opinión. O sea, lo que yo siento ahí es que hubo una transformación en la cual el espectador comenzó a entender por columna de opinión algo muy distinto y mucho más amplio, que, por cierto, incluye proyectos como Las Igualadas. Y en algún punto, pues yo no me enteré en qué momento ocurrió esa transformación, pero cuando tú me dices que yo tengo una columna del espectador de opinión, lo que me imagino es, Laura se sienta y escribe, pues, como un columnista, como Antonio Caballero, alguna cosa por el estilo. Pues no sé, porque es que yo siento que, al menos en este caso, la columna de opinión tiene dos posibilidades. La primera es gente del periódico que hace proyectos propios, que son una marca en sí misma. Las Igualadas, que es una serie de videos sobre feminismo. La Puya, que son una serie de videos de gente de muy mal genio hablando de política. Incluso uno nuevo que se llama Pelados, que son finanzas para millennials. O tenemos incluso una columna de opinión, que es también un podcast, que se llama Esto es amor. Entonces, dentro de la página web del espectador, hay esas columnas que son puro multimedia, que son marcas independientes. Pero también tenemos columnistas invitados, que son gente que no trabaja en el espectador, pero que tiene su columna ahí, como Carolina Botero, o como... No sé si Facio Lince todavía tiene su columna, o... Gente que, pues, la publican, pero claramente su trabajo no es hacer parte del periódico. Pero yo estoy hablando de una tercera opción, que es gente que no trabaja en el periódico, como yo, pero que se atreva a meterle multimedia a ese espacio que le han dado. Sí, yo te entiendo. Lo que estaba diciendo es que no sé en qué momento ocurrió esa transformación. No sé en qué momento el espectador comenzó a decirse a sí mismo que las columnas de opinión no necesariamente son columnas y no necesariamente son algo de opinión. Y no digo que esté mal, simplemente estaba señalando que... Como que me dormí, me levanté, y es como... Ah, ok, una columna de opinión puede ser lo que tú estás haciendo, que es, por ejemplo, el primer post era sobre... Cómo se escucha un podcast. Ajá, ajá, que era... Es más educativo que, digamos, una crítica a algo. Sí, pues yo he entendido opinión como... He aquí mi forma de ver las cosas, pero yo no estoy celebrando la opinión como algo bueno, pero no... Solo me parece notable que hubo una transformación. Lo que pasa es que en otros espacios del periódico no se permite tanto ser un individuo. Y yo siento que esa es la gracia de la columna de opinión. O sea, un artículo sobre podcast no podría decir hola, soy Laura, yo tengo un podcast y les quiero enseñar cómo se escucha esto, dado que mucha gente me pregunta. No, eso no... Yo siento que no se puede en un artículo, ni en un reportaje, y quizá tampoco en una crónica, pero la columna de opinión sí permite tener un yo muy fuerte, y yo creo que por eso es que a mí me metieron en la bolsa de opinión. Sí, 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 total. Eso me parece una buena forma de verlo. El periódico hablando como periódico, eh, aquí las noticias, y cuando alguien tiene una voz demasiado... Individual, sí. ...se vuelve un tema de opinión. Pero era un detalle, el hecho es que tienes una columna de opinión y tú me hiciste con ella. En el espectador. Ajá. Pues yo quiero usarla para hablar de distintos tipos de tecnología, pero también tenía la esperanza de mostrarle a más personas cosas de internet, pero si es que digo que tenemos una nueva ventana. Sí, el plural ahí ya se entiende mejor. Ajá, mi intención realmente es, pues sí, tener el espacio de hablar de cosas de tecnología, sí, explorar los límites de la columna de opinión metiendo cosas multimedia, pero también un poco agrandar este parche que estamos construyendo acá. Y de hecho, si me permites, me gustaría darle la bienvenida a los nuevos. O sea... O sea, si ustedes están escuchando esto porque hicieron click desde el portal del espectador, aquí hablamos de tecnología pop y si ustedes de pronto no quieren tener que meterse al portal cada vez, pues pueden descargar una aplicación de podcast, suscribirse y recibir estos episodios en su celular de manera automática. En serio, súper bienvenidos, qué alegría que estén acá. Ok, y esa era una noticia, la columna del espectador. La otra es, pues también por el espectador, yo estuve en la feria del libro, en el escenario, tú estuviste allá en el público, charlando sobre los podcasts en los medios. Y nos encontramos con algunas personas que escuchan este podcast y que nota vernos la cara. Ah, bueno, y hay un tercer tema que señalaste. Y el tercero, que también fue una oportunidad para vernos las caras, fue el primer episodio en vivo de Cosas de Internet. Sí, sí, sí. Aunque es una mentira absoluta decir que nos vimos las caras, porque la gente que estaba escuchando nuestro show en vivo no tenía idea de que existíamos salvo por dos personas. Sí. Pero así que uno diga, ¿vernos las caras? No, al revés. Pero a mí me parece muy emocionante ver la expresión de las personas mientras nosotros hablamos, ¿sabes? Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Pero es que tú estás hablando como espacios de encuentro con una audiencia que está escuchando el episodio y que luego nos ve en vivo. Y eso es una mentira. La realidad de las cosas es que nos logramos colar en un evento. Y en ese evento nos dieron la posibilidad de hacer un show en vivo, que estuvo súper divertido. Y ese show en vivo tenía gente que no tenía ni idea de por qué existimos. O sea, ¿qué es esto? Sí. Y eso me pareció divertido. Es posible que alguno de los que estuvo en ese momento allá ahora esté escuchando esta grabación. Y si es así, ¿qué nota? Pero estoy muy seguro de que no ocurrió al revés, que la gente que nos estaba escuchando en el podcast fue al show en vivo porque estábamos ahí. Como lo que estamos planeando para el final de año. Sí, sí, sí. Que sorpresa, pero viene algo chévere. Ajá. Entonces. Esa es la noticia, pero también pues quería, no sé, charlar un poco más. Por ejemplo, el podcast en vivo fue una experiencia nueva para nosotros y gratificante, sentí yo. ¿Cómo es un podcast en vivo de cosas de internet? Es como si hubiera un panel, pero la diferencia con respecto a un panel es que no tiene actitud de panel, sino actitud de jugar a la radio. Sí. Y yo creo que ahí la palabra clave es jugar. O sea, son dos personas que están sentadas en una mesa con micrófonos, inventados, porque en este caso ni siquiera nos dieron. Uno simplemente hace el show de que está haciendo el show. Es un juego a la radio y es, en mi opinión, algo muy interesante porque cuando nos aproximábamos a la perspectiva de un show en vivo, yo francamente no veía que podíamos ofrecerle al mundo porque no somos ni un show famoso en donde la gente puede decir como ¡Ah, por fin voy a escuchar cosas de internet en vivo! Ni tampoco somos pues un par de comediantes que les ponen el micrófono y es que la gente se revienta de la risa. Ni tampoco individualmente somos famosos. Ni tampoco individualmente somos famosos. Y luego hicimos el show en vivo y llegué a una respuesta que es porque los paneles son súper fáciles de mejorar. El mundo está lleno de escenarios en los cuales invitan a distintas personas con un micrófono a hablar. ¿Pero por qué panel? ¿Por el tipo de evento en el que estábamos? Pero en general, esto es un formato. O sea, sí, nosotros estábamos en un evento de software abierto. Flizzle. Y había paneles, es decir, había panelistas, personas con micrófonos sentados. No, tampoco ellos tenían micrófonos. Pero estaban sentados detrás de una mesa como en esa actitud de conversemos sobre este tema o aquel otro. Y estoy seguro que la gente que está escuchando sabe de qué estoy hablando porque este formato se repite ya sea en el High Festival o en otro tipo de evento. En las universidades. Sí, sí. Si llamamos a cinco expertos, ¿para qué hablen? Sí, sí, sí. Pero resulta que no conversan entre ellos. Pues allá voy. Ah, ok. Mi punto es, existe un formato que es el de invitamos gente a hablar. Y nosotros le decimos podcast en vivo, pero realmente estamos jugando a ese formato. Pero eso es el podcast en vivo de cosas de internet, dos personas hablando de algo como si fuera un panel. Sí. Hay otros podcasts en vivo que pueden ser diferentes. El nuestro es como un panel 3.0. Sí, sí, sí. Hay gente que hace podcast de ficción y se ponen a actuar en frente del público. Y voces y luces y música. No. No, entonces nosotros estamos jugando, a mi modo de ver, al panel y la revelación fue, ah, pues si estamos jugando al panel, lo podemos hacer mejor. Mil veces mejor. No, mil. Tú siempre exageras con eso, mil. Pero sí podemos hacer una conversación que tenga un desenlace. Nosotros sabíamos antes de sentarnos a charlar en qué iba a terminar la conversación. Y esa sensación de llegaron a algo nunca ocurre en los paneles. Uno siempre escucha a las personas, cada uno hace su intervención. Al final el moderador dice, bueno, muchísimas gracias a todos. Esto estuvo muy interesante. Pero quien no diga, la conclusión fue, no necesariamente ocurre. Casi que la menor cantidad de veces sucede. Y al mismo tiempo está este otro problema de que los panelistas no se conocen. Están bailando por primera vez juntos. Sí, de pronto han escuchado el nombre del otro. O no sé, pero no se sienten cómodos teniendo una conversación sincronizada. Sí, sí, sí. La analogía del baile es estricta. Exactamente. Nosotros, mientras nosotros planeamos una coreografía que terminaba con una gran venia, las personas del panel están un poco como diciendo lo que habían planeado que iban a decir y tratando de respetar al de al lado, pero todavía no se sienten completamente cómodos en esa situación. Y entonces, ahí fue que entendí. Ah, nosotros sí podemos hacer algo chévere. Claro. Sí, sí podemos. Podemos hacer un panel que tiene dinámicas más coreografiadas o dinámicas más entusiastas. No sé cuál sería la palabra. Pero es que en los paneles muy frecuentemente ocurre que el uno no está escuchando al otro, sino que está pensando en su propia intervención dentro de cinco minutos. O que solo cuando el moderador hace una pregunta, cada uno en orden contesta la pregunta. No se interrumpen con fluidez porque no se sienten cómodos. Eso es de la perspectiva de quien está viendo. Esto es un panel con entusiasmo y un panel emocionante de escuchar con tensiones y final. Pero desde la perspectiva de quien prepara, también me pareció muy chévere. Nosotros hablamos de noticias falsas o información tergiversada. Y hablamos y hablamos. Tú y yo nos reunimos como dos horas a charlar del tema, a seleccionar qué decir y qué no decir, cómo dosificar la información que íbamos a entregar, pensando más o menos dónde estaban como las cosas tensionantes o las preguntas incómodas. Y también, y especialmente, en dónde se terminaba la conversación. Para que la audiencia tuviera un momento de, ¡Ah, claro! Y eso también me pareció súper revelador para nosotros. Porque en medio de todo nosotros investigamos o preparamos los temas que vamos a grabar, pero no al detalle de cómo vamos a ir diciendo la información. O sea, esta conversación sí tiene mucho de espontaneidad. Mientras tanto, el podcast en vivo fue milimétricamente planeado, casi como un show actoral, y también fue una experiencia muy entretenida para mí. Sí, ¿no? Estuvo realmente muy chévere y creo que deberíamos hacer más shows en vivo. Incluso alcancé a sentir que puede ser más chévere cosas de internet en vivo que las grabaciones que hacemos. Habría que ver. ¿Qué pasa? Pues, si nos invitan, vamos de una. Fin del follow-up. ¿De qué vamos a charlar hoy? Bueno, el tema de hoy está muy trasnochado porque ocurrió hace un rato relativamente largo. Otra manera de decirlo es que ya tenemos una distancia saludable para hablar de este tema con tranquilidad. Sí, pero otra forma de decirlo es que queríamos grabar un episodio sobre Cambridge Analytica desde hace como un mes y medio o desde que ocurrió la noticia y solo hasta ahora. De hecho, lo podemos hacer. Y otra forma de decirlo es que han salido tantas revelaciones después del primer boom que finalmente podemos hacer un episodio completo. Sí, que se siente que hay más información. Pero bueno, hace relativamente poco, en marzo creo, apareció un tipo que se llama Wiley y es un soplón. Como Snowden fue alguna vez soplón. Tenemos a un personaje que salió ante el mundo a contar que él trabajó en una firma de marketing político, por llamarlo de alguna forma, que tuvo prácticas no muy chéveres y que pudo haber influenciado de maneras injustas en la elección de Trump, a favor de Trump. Entonces, la revelación es que ellos cogieron información de Facebook que no deberían tener a una escala gigantesca y utilizaron esa información para diseñar todo tipo de mensajes segmentados que teóricamente podrían haber ayudado a que Trump hubiera ganado la elección de Estados Unidos. O sea, hay un escándalo en relación con Facebook y hay un escándalo en relación con la política de Estados Unidos y si la democracia y si agentes externos están influyendo en las elecciones, bla, bla, bla. Y esto llegó a tal punto que llevaron a Mark Zuckerberg a testificar ante el Congreso y Zuckerberg se ganó un montón de bullying en Internet porque se comportaba como un robot. Hacían chistes de él como si fuera Data, el de Star Trek. Porque sonríe y luego se le cae la sonrisa de un segundo a otro. Y también la gente se burló mucho de los congresistas porque hacían preguntas como casi casi del tipo ¿Qué es Facebook? Entonces hay una interacción chistosa y torpe que está dentro de, digamos, como las noticias de ahorita. Ese es el plano general. Escándalo por un soplón que resultó en Zuckerberg testificando ante el Congreso. Yo no terminaría así. O sea, yo terminaría con que este escándalo tiene dos polémicas. Por un lado Facebook y por el otro lado la democracia. Sí. Creo que lo del Congreso no es tan grande porque entra en la rama Facebook. No, pero entra en ambos lados. Ah, bueno, sí, porque es el Congreso llamando a Facebook a ver si hubo manipulación en la democracia. Sí, sí, sí. Pero más allá de eso, yo siento que por haber grabado justamente más de un mes después de que pasara esto, nosotros podemos de pronto ver a esto como uniendo más las piezas del rompecabezas. Ya fuera del chiste de otra forma de decirlo. Sí, creo que hemos tenido suficiente como espacio para ver esto mejor. Ok, ok. Y entonces, ¿cómo quieres proceder? Me gustaría contar como los hitos importantes de 2013 hasta acá. Ok. Que desatoqué. A ver, entonces para ti, ¿cuáles son los hitos? Hito. Formación de Cambridge Analytica. La empresa de la discordia. Ajá. Entonces, tenemos una empresa inglesa que se llama algo como Strategic Communications Laboratories o... Algo por el estilo. Algo por el estilo. Penélope. Correcto. Strategic Communications Laboratories. Gracias. Que les ha ido más o menos bien haciendo comunicaciones con base en grandes bases de datos, con base en Big Data. Y les aparece la oportunidad de expandirse a horizontes extranjeros, específicamente el estadounidense. Entonces, a esta empresa le aparece esta oportunidad y se va a Cambridge, monta una empresa casi que de cartón en Cambridge, la utiliza Cambridge Analytica, por lo que esta ciudad, pues, también ahí queda la universidad y tiene mucha reputación, y trae a todos sus empleados de la oficina de Londres aquí para rellenar para cuando visiten los estadounidenses. Y según el soplón Wiley, ese es el gran nacimiento de Cambridge Analytica, como una reorganización de escritorios, una oficina alquilada y gente que usualmente trabaja en Londres traídos a destra de otra ciudad para impresionar a estadounidenses. Sí, que sí, hay un factor anecdótico ahí chistoso en cómo aparentemente se levantaron la financiación echando cuenta, pero lo que me parece importante señalar es que los gringos ahí en cuestión son por lo menos dos personajes muy importantes en el mundo, no para mí ni para ti, pero hay gente que escucha estos nombres y inmediatamente entra en alerta, que son Steve Bannon, creo que se llama, que es un asesor o fue un asesor de Trump muy importante durante toda su campaña. Entonces tenemos a un personaje que unos años más tarde estaría con Trump en la mitad de la campaña y que sería uno de sus asesores más cercanos, teniendo reuniones con la gente de Cambridge Analytica en 2013, mirando si ellos pueden diseñar el tipo de herramientas que modifican la opinión pública, o sea, como, wow, qué interesante. Y hay otro personaje ahí que creo que se llama Mercer. Robert Mercer. Que es un billonario de Estados Unidos y que aparentemente financia muchos proyectos conservadores, entonces, para los que saben, ese nombre también estalla un montón de cosas. Para mí, ¡ah! No, nosotros no sabemos. El billonario no. Bannon sí me sonaba de todas las noticias que había antes de Trump, pero el punto es que estos dos personajes gringos que están a punto de, que están mirando qué pasa con Cambridge Analytica y uno de los cuales va a financiarla, no son gringos y ya, no son personajes inocentes, sino que son piezas claves en la geopolítica, por decirlo de alguna forma. Entonces, Mercer le da plata a los de Cambridge Analytica y ya, arrancó una empresa que tiene millones de dólares de financiación. Pues arrancaron con 15 millones de dólares, según el soplón Wiley. Entonces, esta gente de Cambridge Analytica se encuentra a sí mismos con un montón de plata en el bolsillo y la necesidad de cumplir la promesa de este inversionista de Nueva York. Sí, en el video de The Guardian, que todo esto lo estamos sacando de Wiley, contando la historia en el video de The Guardian. Y ahí él relata que están celebrando con champaña cuando consiguieron la plata y al otro día están súper angustiados porque hicieron promesas un poco exageradas para poderse levantar ese dinero. Entonces, ahora tienen una infraestructura tecnológica que más o menos puede funcionar, como unos conceptos ahí claros. Unos ingenieros que saben tratar con Big Data. Ajá, pero les hace falta el Big Data. Necesitan mucha información para poner en marcha esta herramienta. Y cuando se ponen a mirar cómo se van a levantar esa información, aparece otro personaje en la historia que se llama Kogan. El profesor Kogan. Que es aparentemente un académico de Cambridge que tenía una aplicación un tiempo atrás, no sé si unos meses o muchos meses. Sí, no tenemos muy claro durante cuánto tiempo estuvo la aplicación al aire o durante cuántos meses lo llenaron las personas, pero sabemos sin lugar a dudas que a principios de 2014 Kogan, el profesor, y Cambridge Analytica se encontraron. Sí, y se encuentran porque los de Cambridge Analytica le quieren comprar a él una información que él tiene y esa información no es para nada inocente. Son datos sobre, algunos dicen 50 millones de usuarios, las más recientes que hemos escuchado hablan ya de 80 millones de usuarios, pero es una tonelada de datos sobre usuarios de Facebook que el profesor pudo conseguir porque él tenía una aplicación con estatus de permisos más amplios dados por Facebook en la medida en que era una aplicación supuestamente académica. Entonces, esta aplicación de This is your digital life no solo recogía información de la gente que le daba permiso para recoger información, sino de sus amigos. Paréntesis operativo, ¿cómo funcionaba esa aplicación? O sea, ¿cómo logró conseguir esa gigantesca base de datos? No sé, tú sabes. Desde la perspectiva de un usuario de Facebook, uno le sale, ¡ay, mira esta aplicación tan chévere! Te dice cómo te comportas en Internet. Se llama This is your digital life. Tú simplemente contestas una serie de preguntas y al final te da un resultado. Pues esos quiz de Facebook que yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento ha llenado alguna de esas pendejadas. Sí, sí, sí. O sea, yo lo que entiendo es que no sé cuáles son las particularidades de este quiz de Facebook, pero que sí cabe dentro de la categoría uno de esos millones de quiz de Facebook. Sí, entonces uno llena uno de esos quiz de Facebook pues que tampoco es que le cambien la vida. Eso no es muy trascendental. Pero le salió un pop-up que dice que si me das permiso para acceder a... Sí. Eso, uno. Uno que pues no sabe nada y anda por la vida como un pendejo. Desde la perspectiva de los desarrolladores, tú estás obteniendo la información de la persona que llena el quiz, pues la información que te dio mientras llenaba el quiz, pero también cosas como su fecha de nacimiento, su ciudad, sus inclinaciones políticas, y pues las que reporta. Y más importante aún, a qué otras páginas o a qué otro contenido dentro de Facebook le ha dado like. Y más importante aún, información de tu red de amigos. Entonces, no solamente la persona que llenó el quiz da sus likes y su orientación religiosa y su edad, sino también la de toda su red de amigos. Entonces, si yo tengo 700 amigos en Facebook, solo faltaba con que Laura llenara el quiz para que el desarrollador le extrajera la información a 700 perfiles más. Más o menos esa es. Sí, esa es la dinámica y esa es la clave de todo y es la razón por la cual, logrando que de cientos de miles de personas llenaran el quiz, millones de personas quedaron perfiladas en la base de datos. Sí. Esto pasó en un contexto muy específico de Facebook, que resulta que en el 2013 ellos dieron permiso a desarrolladores de aplicaciones que se integraran con Facebook para jalar toda esa información en contexto muy específico, como para académicos, para que la usen ustedes. Sí, aunque no sé si es decir 2013 o más bien en tiempos pasados. O sea, no sé si es que en 2013 daban permiso o más bien que Facebook en 2014 se puso mucho más restrictivo y antes era un poquito más salvaje. Yo sí sé. En 2010 lanza esta posibilidad de colaboración con los desarrolladores de aplicaciones y de hecho es polémico en su momento. Facebook tiene que salir a hacer una serie de aclaraciones diciendo miren, esto no es ilimitado, las personas van a poder dar la información, pero pues hasta ahí llega, estamos ayudando a investigaciones académicas, etcétera, etcétera. Ajá. En el 2010 y ahí ya era un poquito controversial. En el 2014 terminan con esa joda. O sea que hoy, en este momento, es que tenemos un Facebook muy diferente. Sí. Pero el profesor Kogan aprovechó esa ventana de cuatro años del 2010 al 2014 para desarrollar su aplicación y tener una base de datos enorme. Sí. Ahí hay un punto que me parece chévere señalar y es que uno puede ver cuál es el propósito académico de la información en Facebook. Claro. Por ejemplo, me acuerdo de esta idea de los Six Degrees of Separation. ¿Qué era eso? Era como toda esta joda de que se supone que cada ser humano en el planeta está a máximo seis pasos de distancia de cualquier otro ser humano. Entonces, por ejemplo, no sé si me alguien que te caiga bien. Michelle Obama. Ok, entonces la distancia entre Laura y Michelle Obama máximo es de seis personas. Seis amigos del amigo del amigo del amigo. Si tú conoces a alguien, ese alguien conoce a otra persona, esa otra persona probablemente ya conoce a Michelle Obama o un paso más adelante. Pero esto siempre ha sido un postulado pues teórico porque uno como demuestra esa información y me imagino que la gente pues hace como operaciones matemáticas suponiendo cosas, suponiendo cuántos amigos tiene cada persona y hay alguna matemática detrás de esa idea y me acuerdo que una época en que en Facebook había una aplicación que se propuso demostrar empíricamente ese hecho. Entonces la idea de los Six Degrees of Separation era usted descarga la aplicación yo con esa información voy a mirar si en efecto la gente está a esa distancia. La menciono porque primero habla del tipo de propósitos académicos que uno puede tener con ese tipo de información. Sí, claro, yo creo que las posibilidades para aprender de la humanidad son enormes. Sí, y segundo no lo digo a ciencia cierta pero me atrevería a suponer que esa aplicación estaba llamando estaba haciendo el mismo truquito que la de Digital Life porque si me está diciendo a mí que estoy a seis pasos de Michelle Obama o de cualquier persona pues la única forma en que la aplicación lo podría lograr es metiéndose a mi red de amigos. Claro, sabiendo qué amigos tienes tú y qué amigos tienen tus amigos. Sí. Claro. O sea, como que tiene que navegar esa red de contactos para poder llegar de un punto a otro. Claro. Entonces, visto desde la perspectiva de Six Degrees of Separation no suena tan raro que uno le estén llamando información de otras personas pero en este contexto de Cambridge sí es como muy ¿qué? O sea, que cualquiera de nosotros que tuviera un amigo que le dio permiso a una aplicación de una encuesta está dando información de nosotros y la respuesta es sí. Sí. A tal punto que llegaron a muchos millones de perfiles de usuarios. Entonces, en el 2014 la gente de Cambridge Analytica incluido el sopron Wiley se encuentra con esta base de datos y este profesor y es como que se les apareció la virgen. Sí, están felices. Están felices porque o sea, toda esa información es difícil de recaudar además me imagino que carísimo y en el contexto académico parece que este profesor les cobró un millón de dólares un millón de dólares que tampoco es tanto o sea, es muchísima plata yo no me puedo imaginar qué haría con un millón de dólares pero en contextos de análisis de Big Data parece que era re poquito. Una ganga. O sea, ganga, ganga, ganga total. Sí. Y ahí empiezan a desarrollar la herramienta prometida. Listo. Vámonos un poco al presente. No, pero íbamos como a finales de 2014, digamos. Sí, digamos. No sabemos muy bien exactamente qué hicieron con esa información. Cambridge Analytica dijo que pues tuvo casos de éxito pero pues yo realmente no puedo dar fe de qué pasó en términos de estrategias políticas ahí. Ajá. Sin embargo, sabemos que alrededor del 2015 Facebook se enteró que esta información había salido de los desarrolladores de la aplicación This is your digital life y había sido dada a otras personas. Que la habían vendido en tercero. Sí. Y eso va estrictamente. Independientemente de los cambios que haya tenido Facebook en su política de aplicaciones, darle la información a otras personas nunca estuvo permitido. No hoy, no hace 10 años. O sea, eso indudablemente era una falla. El profesor Cogan podía usar la información para sus estudios si dices your digital life, pero no podía ni pasársela a otra persona y mucho menos venderla. Y ahí, entre paréntesis, hay todo un debate que no me hace mucho sentido y es que algunas personas quieren describir el problema de Facebook como una fuga de datos. Eso. Como que hubo un problema técnico de parte de Facebook. Yo no entiendo. Y Facebook se defiende tratando de decir no, aquí no hubo un breach, no hubo una fuga de datos. Realmente lo que pasó es que alguien violó nuestra confianza. Sí, no es una fuga en el sentido en que no hubo nadie que llegara con un cuchillo y rompiera la infraestructura, sino que todo el tiempo la gente usó caminos debidos para obtener la información. Sí, no hubo un hackeo, sino que alguien pidió permiso y luego hizo el acto indebido de vendérsela a un tercero. Por eso sale Mark Zuckerberg con sus frases así famosas. Sí, yo sé cuál pasa a decir la de la confianza. Que no hubo una fuga en nuestra seguridad digital, ni una fuga en nuestro sistema, sino una fuga en nuestra confianza. Sí, tal cual. Entonces Facebook se entera que esto está pasando y manda cartas a Cambridge Analytica diciendo, hey, tú tienes información que no deberías tener, tienes que borrarla. Ajá, y ahí ocurren aparentemente dos errores de parte de Facebook. Uno es, se entera de que hubo un breach o que hubo un problema o un algo y no le informa a los usuarios. Una crítica que mucha gente ha hecho, yo no entiendo del todo bien porque no sé cómo Facebook se iba a poner a decir como mandar 80 millones de mensajes al inbox de la gente como, oye, pero bueno, no informó, no salió a decir como, ups, y lo podía haber hecho en ese momento. Entonces, en 2015 no hizo la tarea de salir a pedir disculpas por decirlo de alguna forma y en 2018 le tocó pedir el triple de disculpas por, entre otras cosas, no haber sido honesto en ese momento. Retroactivos. Sí, o sea, ellos no solo no se percataron que en efecto esta empresa inglesa hubiera borrado la información que tenía indebidamente, sino que además a las personas vulneradas, aquellos que llenaron el quiz no le avisó. Como cuando uno, sí, Twitter hace unas semanas mandó uno que decía tuvimos como una pequeña falla, es probable que te toque cambiar tu contraseña, yo no sé qué, o sea, no dicen qué pasó, la verdad es que esas palabras son muy enredadas, pero te hacen entender que cambia la contraseña, sí, algo pasó, de verdad. Y si me permites, esto me da un poquito de risa porque, por ejemplo, yo voy a llegar a algún lugar y me voy a encontrar con un amigo y mi amigo llega tarde y yo le reprocho me debiste haber avisado, lo que estoy tratando de decir es que si tú me hubieras dado esa información, yo hubiera actuado de formas distintas y me hubiera sentido más confianza. Por ejemplo, en el caso de Twitter diciéndole a la gente cambie su contraseña, por lo menos hay un llamado a la acción, yo sé cómo puedo reaccionar ante esta información, pero no me imagino que hubiera sido en 2015 recibir un mensaje de Facebook como, es posible que alguna empresa de marketing político sepa mucho de ti. Y es como, Y de tus amigos. ¿Qué hago? ¿Cambio mi contraseña? No, 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 nada que ver con la contraseña. Ah, ¿me salgo de Facebook? No, 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 por favor, no te salgas de Facebook y además ya tienes la información. Y mira, tu tía Sonia cumpleaños. Sí, no sé cómo hubiera sido esa petición que la gente le dice a Facebook que debieron habernos dicho. No, pero a veces, a veces las empresas publican cosas que uno no lee pero que están ahí publicadas, para los que saben, en sus blogs hacen comunicados de prensa o no sé. No sé. Pero bueno, falla número dos es que Facebook le dice a Cambridge Analytica ustedes tienen que borrar y según Wiley ellos no lo hicieron. Simplemente le mandaron a Facebook un certificado diciendo por medio de la presente certificamos que borramos la información y Facebook como listo, todo bien. Que también es una crítica difícil porque no sé cómo se verifica que alguien borró información. No, no sé. Yo creo que un ingeniero dice como ay, este par. Eso es muy fácil pero nosotros no sabemos. No, no sé. ¿Será que es fácil? Porque tú puedes sacar copias. No sé, no sé porque yo siento que no tengo un conocimiento técnico de ese nivel. Ah, uno te puede tener una copia escondida. Sí, o sea, yo puedo decirle a los de Facebook vengan a mi oficina y miren mis servidores y no van a encontrar ninguno de esos datos ahí y eso no garantiza para nada que no haya otra oficina en Dubái con una copia de esa información y como estamos hablando de millones de dólares pues no sé. Entonces tampoco sé qué podría ser Facebook para certificar que no existen copias de algo cuando las copias en el mundo digital son lo más como difícil de controlar del mundo. Sí, no lo sé. Por esa época también por el 2015 el soplón Wiley que es el que le va a develar al mundo toda esta historia se va de Cambridge Analytica y monta su propia empresa. Sí. Que a mí me sorprendió ver que la empresa que él montó también hacía eso. También era como el marketing político. Y no solo eso él se llevó una copia de esa información que habían sacado del quiz This is your digital life. Sí. Entonces en este momento el soplón Wiley es un poco como el héroe que nos quita el velo y nosotros podemos ver esta gran maquinaria de manipulación pero en el 2015 el tipo no parece que se fue por razones morales. Parece que se fue no sé, no sé, no sabemos, pero... Muy interesante porque cuando ocurrió lo de Snowden por ejemplo cuando Edward Snowden salió a sapear a la NSA por estar espiando. Sí teníamos esa narrativa. O sea, teníamos a alguien que era un funcionario de la NSA y que estaba espiando a muchas personas y tuvo algún momento de como claridad moral o un momento de iluminación ética y dijo no, esto no está bien y de ahí en adelante Snowden se volvió un representante del otro bando alguien que está en contra de la vigilancia se volvió un campeón de nuestro bando por decirlo de alguna forma en cambio este man Wiley se fue de Cambridge Analytica para montar su propia empresa y duró un par de años haciendo algo no sé muy bien qué y ahorita salió de soplón entonces no sabemos muy bien cómo fue ese amanecer moral de Wiley y sale de soplón con el pelo fucsia con un piercing de nariguera con una camiseta así toda negra con un nombre escrito en letra en letra metalera con converse sale como sale como un soplón punkero a dar secretos corporativos y esto es algo que no habíamos visto o sea los soplones salían muy bien vestidos con su corbatica creo que ya te entiendo creo que el punto es que uno ve a Wiley dando su testimonio y no sabe qué pensar de esta persona un poco sí porque por un lado está dando el testimonio ahorita y llevaba un rato de saber esta información por otro lado eso que tú dices es actitud punkera que tienes muy desconcertante es desconcertante bueno entonces 2016 listo trump está haciendo su campaña presidencial y una campaña presidencial requiere de comunicación dura es una campaña de comunicaciones en últimas y entonces entre su grupo de republicanos tú sabes mejor la historia del millonario aparece este inversionista lo que yo entiendo es que Cambridge Analytica a las alturas de 2016 es una empresa muy exitosa tienen están participando en distintas campañas políticas en distintos países del mundo que en Kenia que no sé al menos eso dice Nix el CEO sí entonces nosotros nos vimos una charla de Nix que es brutalmente interesante está en las notas del episodio y en esta charla está Nix el CEO de Cambridge Analytica hablando en un momento de terrible éxito pero uno ya sabe que este man se va a volver un personaje infame y que la empresa de la cual está hablando ya en este punto no existe está quebrada pero en ese momento él está dando una charla hablando de los casos de éxito contando que tienen muchas campañas en distintos lados y es bueno ver esa charla sobre todo para entender cuál es el punto del trabajo que hace Cambridge Analytica como se ven ellos mismos estamos en un evento de marketing digital y traemos a esta persona un escenario repleto de gente a hablar de cómo se hace esto bien hecho y lo que vemos es a alguien alardeando profundamente de algo que después sería leído como cínico él está hablando de cómo ellos cogen a los diferentes ciudadanos de un país y los ubican en como en perfiles y esos perfiles están formados por sus creencias sus miedos sus preferencias con base en comportamientos digitales de ellos y así pueden lanzar mensajes absolutamente personalizados y digamos que si tú tienes una librería independiente y me dices no es que yo estoy tratando de segmentar para vender más libros yo te diría exactamente el mismo consejo como no dividas por mujer hombre o edades porque a tu mamá y a tu nieto les puede gustar la misma película aquí el punto son las preferencias y los hábitos yo le daría exactamente el mismo consejo pero como Nick se está hablando de campañas políticas todo se siente terriblemente más obscuro sí más cínico en lugar de que exista un mensaje que todo el mundo va a escuchar vamos a diseñar mensajes específicos para distintos segmentos de personas de manera que a una yo le puedo hablar como quiere que le hablen y a la otra yo le puedo hablar como quiera que le hablen en últimas ese es el truco entonces el man está en el escenario diciendo ya se murió la comunicación masiva o sea el mundo en donde uno dice el mismo mensaje para todos eso ya va a pasar de moda lo que viene ahora es establecer perfiles y diseñar información específica para cada uno de ellos y casi que susurrarle a cada persona al oído un mensaje diferente sí que es lo que utiliza Wiley en el vídeo de Guardian como la forma de escribir este fenómeno mientras que Nick el CEO de Cambridge Analytica en el escenario está hablando de cómo uno puede tener una relación más personalizada y de cómo los mensajes se pueden optimizar esa puede ser la palabra en virtud de las creencias de las personas y pone en el escenario un ejemplo que es con temas de control de armas en Estados Unidos yo le quiero hablar a una persona que cree que las armas son una forma de protegerse de mantener sus libertades de ser un buen ciudadano entonces le hago una le mando un mensaje que despierta ese temor a que llegue un ladrón a mi casa y yo no pueda defender a mi familia pero a otra persona le voy a mandar más bien un mensaje de las tradiciones le voy a mandar un mensaje como mi papá me enseñó a mí a utilizar un arma y mi abuelo le enseñó a él y como esto ha sido una tradición que se remonta desde la independencia de los Estados Unidos hasta acá entonces ambos mensajes están hablando de que tener armas en Estados Unidos es bueno o sea es un mensaje conservador pero el uno está explotando un miedo en particular y el otro está explotando otra sensación distinta eso es lo que Mix propone como ejemplo en el escenario el CEO de Cambridge Analytica mientras que Wiley el soplón en el video de Guardian está hablando de cómo uno puede fragmentar la sociedad cuando no le envía el mismo mensaje a todas las personas porque perdemos como una idea del mundo en el que habitamos que sea compartida por todos no sé a mí esa idea no sé si te quieres meter ahí o sí no quiero seguir adelante pero esa me parece muy bonita porque una sociedad fragmentada es la clave para la manipulación dice el soplón Wiley cómo uno puede cambiar la cultura que es en últimas lo que quiere uno en una campaña política para apoyar a un candidato la cultura solita es muy difícil de cambiar toca romperla que es lo que tú estás haciendo creando múltiples realidades romperla para poder después armar los pedazos a tu conveniencia y pues ahí ya lo que está hablando es de una manipulación muy terrible y la virtud de la realidad compartida así o no le guste o no le guste pues es como al menos poder hablar en el mismo el mismo contexto en el mismo campo de acción sí 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 entonces si quieres terminamos la cronología que nos falta mucho y nos devolvemos a este punto en particular que me parece súper interesante pero entonces en 2016 Trump está en su campaña Cambridge Analytica es una opción muy viable Cambridge Analytica trabaja primero para la campaña de Ted Cruz que era un republicano y ese es el caso de éxito del que está hablando el CEO de Cambridge Analytica en el escenario en el video que estaba mencionando y cuando la campaña de Ted Cruz llega a su final porque Trump va ganando ellos pasan a apoyar a Trump y en el video hace como un guiño a decir que está con la campaña de Trump es súper interesante sí más o menos o sea sabiendo lo que sabemos hoy se siente como un guiño en ese momento yo creo que la gente no entendía y uno supone que Steve Bannon que era el asesor de Trump que estuvo consciente de la existencia de Cambridge Analytica desde 2013 hace parte de este rompecabezas pero el hecho es que en 2016 en la campaña de Trump los de Cambridge Analytica se ponen a trabajar con Trump y a diseñar estos mensajes segmentados y teóricamente posiblemente es discutido a dar el empujón que necesita para ganar las elecciones y otra cosa que está en la mesa pero que es discutida es la veracidad de esa información porque parece que ellos utilizaban internet para transmitir mensajes pero creaban sitios web de la nada creaban blogs creaban imágenes creaban videos y según algunas entrevistas y videos ocultos ellos tratan de no hablar desde ninguna perspectiva en particular o sea no es cosas de internet dándole opinión ni es Marta Lucía sino son como videos que uno no sabe muy bien de dónde salieron o cuáles son sus fuentes sitios web creados de un día para otro para transmitir información entonces yo entiendo que hoy a ciencia cierta no se puede decir que tenía una maquinaria de noticias falsas ni nada de eso pero si parece indicar que sus mensajes y las comunicaciones que enviaban segmentadas dejaban mucho que desear sí sino noticias falsas en el sentido de que afirmen algo que de hecho es mentira por lo menos sí falsas en el sentido en que se meten dentro del ecosistema de la información en internet sin revelar de dónde vienen entonces esto que estabas mencionando tuve por ejemplo crear un blog ya sé que tengo ciertos usuarios con ciertos perfiles que necesitan leer esta información pero no se las puedo voy a poner como un anuncio de publicidad política pagada sino que voy a crear un blog y en ese blog voy a escribir un artículo y voy a encontrar la forma de que esta gente le haga clic a ese link y se encuentre con ese blog pensando que es nada más que un blog y en realidad hace parte de una larga lista de piezas de comunicación que están como armando todo un ecosistema para persuadir votantes hay después un video oculto en el que Nix el CEO de Cambridge Analytica dice esto es propaganda política pero en ningún momento se puede ver como propaganda política en el momento en el que se debele que es propaganda la gente no le va a creer entonces pues sus comunicaciones aunque son propaganda política dura y pura se disfrazan de blogs de posts de Instagram de videos de perfiles sí bueno pero entonces y ahí ayudan a la campaña de Trump es discutible que tanta influencia tuvieron pero mal que bien Cambridge Analytica sí existía sí en el 2018 The Guardian con su unidad de investigación The Observer y en New York Times arman el no me entera arman el revolcón ahí sí juepucha reportan sobre Cambridge Analytica con niveles de detalle anuncian que esto es una posible manipulación a nuestra democracia y muchos medios de comunicación empiezan a fijarse en eso y se arma una polémica gigante que es la que en últimas causa que estemos hablando hoy de esto entonces ahí ¿qué tenemos? tenemos a Wiley haciendo el testimonio que por cierto Cambridge Analytica niega por completo todas las acusaciones siempre ellos tienen muchos comunicados de prensa diciendo como no, 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 no no es verdad y Wiley se fue de nuestras oficinas hace cuatro años hermano sabe cómo operamos y todo lo que nos alegan es falso entonces ellos siempre han estado en actitud de negación y ahorita que cerraron porque ya como empresa no pueden seguir existiendo alegan que a punta de mala prensa les dañaron como su red de proveedores y clientes sí, unas víctimas de la prensa irresponsable que antes de investigar bien se pone a difundir rumores ajá y entonces tenemos devolviendo un segundo a Wiley haciendo los testimonios y a The Observer haciendo toda esta investigación que incluye ¿sí son ellos los de las cámaras secretas? no tenemos también a otro medio que se llama Channel 4 no sé qué país es Reino Unido pero es un canal de televisión que tiene un programa ahí de investigación muy chistoso de ver digamos es como el séptimo día inglés que se pusieron a meter cámaras escondidas y a fingir que son un cliente potencial para que los de Cambridge Analytica contaran cómo operan y entonces ellos nos dan información poco menos atrevidas no hubiéramos logrado conseguir ellos cogen a dos reporteros se hacen pasar como empleados de un multimillonario de Sri Lanka y empiezan a preguntarle sobre sus servicios a ver si los contratan o no y como estamos hablando de negocios que eran verdaderamente millonarios eso justifica reuniones en hoteles de lujo y varias reuniones y muchas preguntas muy incómodas antes de comprar el servicio y ahí los directivos de Cambridge Analytica dicen cosas muy impresionantes no están atadas a ninguna campaña en especial pero igual sí nos hacen ver cómo operaban en campañas políticas y es verdaderamente aterrador pues sí son unas frases completamente cínicas en las que hablan de manipular a la gente como venga el caso dos así que recuerdo en este momento es Nix el tal CEO que está dando la charla esta mencionando la posibilidad de enviar por ejemplo una prostituta a donde un candidato de la oposición para ver si logra encontrar información o incriminarlo de alguna manera le pregunta al reportero y tiene que ser de Sri Lanka y el tipo dice no no llevar chicas de otros lados las ucranianas y le dice el reportero como y ellas si son bien no son divinas no lleva a las ucranianas y lo importante de aquí es tener un video bien incriminatorio y luego uno publica eso por debajo de cuerda no sé qué dice él por debajo de cuerda pero no sé perfiles falsos no sé más interesante aún los de Cambridge Analytica en su actitud de negar todo sobre esos videos en particular dicen que que ellos rutinariamente proponen conversaciones rayando en lo ilícito para ver si sus clientes son buena papa o no ah o sea ellos no dicen que los estaban probando a ellos sino que ellos estaban probando a su cliente potencial sí exacto ay tampillos pues ahí está realidades fragmentadas pues sí y nuestra línea de tiempo creo que ya termina con 2018 Zuckerberg haciendo testimonios en el congreso porque ya se armó un escándalo sí de hecho yo creo que tres países diferentes volvieron a esto un tema de congreso Estados Unidos Canadá e Inglaterra ajá entonces el soplón Wiley de hecho pues estuvo testificando ante el parlamento inglés Canadá también anunció su propia investigación pero sin duda la que tuvo más cubrimiento mediático y la que más o menos tú y yo vimos pues fue la de Mark Zuckerberg fundador de Facebook en el congreso diciendo por qué la información que se había creado en esa plataforma estuvo en manos de personas que la pudieran usar así indebidamente y entonces ya ahí terminamos nuestra línea de tiempo estamos en hoy sí y yo quiero devolverme a ese tema que teníamos en pausa en pausa que era el modo en que opera Cambridge Analytica de una Wiley en la entrevista de The Guardian dice una cosa que me parece muy diciente con el tema de las realidades compartidas y es que en la política tradicional uno se para en el centro de la plaza y hace un mensaje dirigido hacia todas las personas entonces por lo menos compartimos una misma realidad sí puede que tú no estés de acuerdo pero escuchaste lo mismo que yo y en cambio con estas nuevas herramientas de personalización uno puede diseñar mensajes específicos para cada persona y es como si yo estuviera susurrándole al oído a los distintos votantes y no necesariamente susurrando las mismas cosas y eso a mí me pareció tremendo porque de hecho se relaciona con otra conversación que tú y yo hemos tenido de noticias falsas en donde uno siempre estaba diciendo pero no entiendo porque antes también había noticias falsas sí porque yo como este tema se volvió de moda pues hemos tenido distintos escenarios para charlar de eso y un argumento que parecía mucho era pues panfletos mentirosos siempre ha habido y yo decía sí pero solo hay un número limitado de fanzines que tú puedes entregar un número limitado de volantes o sea las magnitudes de internet son otras cuando en realidad lo que debía haber dicho es ese fanzine lo podía coger cualquier persona en cambio en este momento la frase que te susurran a ti no hay manera de que yo acceda a ella o sea no hay manera de que me aparezca la publicidad de tu facebook o el video de tu facebook o no sé los anuncios que te están apareciendo mientras tú navegas no hay forma de que yo pueda penetrar eso escuchar a Wiley me hizo pensar que ahí está el criterio o la razón por la cual ahorita estamos hablando de noticias falsas y antes a pesar de que se dijeran tantas mentiras no era tan relevante el tema porque incluso cuando alguien manipula a todo un país incluso en las historias que tenemos de dictaduras en distintos lugares por lo menos hay una realidad compartida incluso cuando todo el mundo está siendo engañado al menos estamos siendo engañados de la misma forma y compartimos las mismas ideas sí eso pero también todavía no o sea todavía escucha mi punto cuando Nicolás Maduro dice una cosa absurda en Venezuela o toma una decisión que muchos reprochan al menos desde Colombia o desde otros países podemos ver el discurso y decir como este man está chalado o la gente puede ver el discurso y decir ajá pero es que en este nuevo contexto de susurrar al oído hay una imposibilidad enorme de escuchar el discurso es que yo no tengo posibilidad de criticarlo o avalarlo o nada cuando hablamos de realidades fragmentadas también uno podría hablar de realidades exclusivas es que es muy difícil meterse en la burbuja del otro y una realidad compartida no se puede equivocar con una realidad en la que todos estamos de acuerdo sino más bien una de la que todos podemos tener acceso sí 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 totalmente de acuerdo lo que creo es que estamos describiendo los dos lados del mismo fenómeno y es que como yo no puedo enterarme de que están susurrando en el oído del de al lado es perfectamente posible que mi realidad se base sobre ideas distintas y cuando yo voy a hablar con mi compañero ambos partimos de hechos que consideramos como hechos pero que son contradictorios y nos ni siquiera entendemos porque es que no estamos de acuerdo en los hechos creo que en últimas el problema no es tanto que estamos siendo engañados como que estamos siendo engañados de formas distintas al mismo tiempo entonces además ni siquiera podemos estar de acuerdo en qué es lo que pasa en el mundo no sé eso a mí me pareció revelador de alguna forma pues es que en realidad este escándalo de Cambridge Analytica nos deja muchas cosas el de las noticias y la información y cómo estamos entrando en burbujas cada vez más burbujas es muy interesante y fue como lo que decidimos hablar hoy pero también pues a mí me rondan preguntas sobre privacidad sobre seguridad sobre la democracia en este tiempo digital la revista Wired hizo una lista de artículos o sea ni siquiera un artículo sobre Cambridge Analytica porque se desbordaban si una lista de artículos como quien hace una lista de reproducción donde cada uno cubre los diferentes aspectos hay uno muy interesante que es sobre cómo este escándalo de hecho redujo las posibilidades de los académicos de investigar porque ahora Facebook puso muchísimas más restricciones claro también hay un montón de cosas sobre cómo protegerte mejor en internet pues porque también hay gente que parte del supuesto que si uno se preocupa más por dónde están sus datos pues entonces como que no es tan fácil manipularlo que bueno ahí cada uno tiene su polémica no te entiendo y es que ahora que estamos en esta situación me doy cuenta que ya llevamos una buena conversación y solo hemos tocado uno de esos muchos puntos sí y listo dejémoslo de ese tamaño sí o sea teníamos más cosas en la lista ustedes de pronto tienen mil cosas que están pensando siempre nos las pueden escribir por redes sociales pero siento que hasta aquí abarcamos hoy sí de acuerdo pues con este escándalo tomé un paso adicional que fue entrar a la configuración de Facebook y restringir los permisos que tiene Facebook para entrar a otras plataformas en algunos no sentí el cambio tenía más de 100 permisos yo decía ¿a qué horas? paréntesis ahí lo que estás diciendo es esas páginas web como Patreon que le permiten a uno entrar usando el perfil de Facebook estás hablando de esas tenías 150 páginas sí o sea eso que uno dice como quieres comprar no sé cosas que uno solo va a comprar una vez una tabla de skateboard regístrate con tu Facebook y yo digo pues sí porque es que yo no quiero crear otro usuario y otra contraseña que vaya entonces le daba loguear con Facebook y lo que yo creía es que estaba pues haciendo más fácil mi vida pero lo que vine a aprender es que también le estoy diciendo a esa página web puedes jalarme información de Facebook no solo o sea a cambio de la conveniencia de no crear un usuario y una contraseña te estoy dando un montón de información sobre mis hábitos que a ciencia cierta pues yo la verdad no sé tú qué vas a hacer con eso puede que no hagas nada malo pero pues de pronto no entonces entra a Facebook exactamente cuál es esa información porque yo creo que pues son los likes no 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 cuando tú entras a una página depende de los permisos de esa página en particular hay unas que son muy intrusivas como que incluso piden permiso para publicar por ti o sí 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 hay unas cosas locas y hay otras que son menos como no no yo simplemente necesito acceso a su perfil o alguna cosa el punto es que yo entré a la configuración de Facebook y le dije no y puse permisos a terceros y ahí vi que tenía un montón de aplicaciones que de verdad como restaurantes que uno solo pidió un domicilio y ya se quedó con la información ahí por siempre pues los observé eliminé hubo como dos que me dolieron pero pues de resto si decía como pucha yo tenía aquí un reguero y también la otra cosa que hice fue descargar extensiones para mi navegador como para que de pronto cuando yo esté navegando por ahí no deje tantos rastros hay una extensión que quiero recomendar un poco por la por la el escándalo de Cambridge Analytica pero también porque creo que está muy bien hecho cuando uno habla de seguridad digital y de privacidad está hablando de incomodarse para tener privacidad en internet si es muy como se enfoca yo creo eso en muchos escenarios si y entonces pues digamos que yo a veces estoy dispuesta a tomar la incomodidad pero siento que con esta extensión el sacrificio no es tan grande entonces uno se mete en internet a privacy badger o bueno uno escribe en google privacy badger o le da click al link que tú vas a poner las notas del episodio sí y entras como a una tienda y dices descargar extensión para tu navegador web y te aparece un zorrillo una nota que te dice mira lo que yo voy a hacer es restringir gente que yo creo que te está rastreando información que no es necesario y eso tú lo vas a ver haciendo click aquí en un tablero de galletas pues por las cookies aparecen en rojo bloqueadas si tú sientes que me equivoqué pues nada le quitas el rojo en amarillo gente que yo creo que podría ser sospechosa pero no necesariamente y en verde gente que está rastreando información sobre ti pero yo creo que está bien por darte un ejemplo los embebidos de SoundCloud esos reproductores que salen en la página web tanto de cosas de internet como en mi columna del espectador cogen información del usuario pero la información que cogen según privacy badger no es dañina es como si le pones play si no le pones play pausa en qué parte vas sí, normal nosotros dependemos de esos datos sí, claro pero entonces en privacy badger tú ves un zorrillo súper amigable un tablero de rojo amarillo y verde que te indica el nivel de gravedad de la información que se registra sobre ti y las páginas web de las que esas salen y gráficamente es muy agradable esa es mi otra crítica a estas herramientas de privacidad que es una chanda no, este privacy badger es muy chévere te demoras menos de un minuto instalándolo el zorrillo uno le empieza a coger cariño o al menos yo le puse cariño y más importante aún a mí me ha empezado a dar una perspectiva sobre quién coge más información sobre mí no sé cómo decirte pero ahora por pura diversión yo entro a una página web hago clic en el zorrillito y veo qué información están cogiendo de mí solo como por saber qué tan chismosos son por ejemplo los periódicos son los que más uno no se imagina pero tú entras al New York Times y te salen un montón de rastreadores muchos de ellos en rojo y cuando uno va a ver hay páginas rusas páginas árabes Amazon Web Services y yo decía como yo venía a leer un artículo o sea que hace Amazon aquí rastreándome o que hace Baidu rastreándome no sé se ha vuelto como una manera para mí de ser un poco más consciente mientras navego en internet de una forma que realmente no me cuesta casi nada de trabajo y en ningún momento restringe mi navegación simplemente es una capa de información extra en mi computador ok pues yo le voy a dar la oportunidad a ver qué onda pues hasta ahora me ha dado pereza